¿Qué es el centro que les acoge hoy? Nosotros esperamos entonces que este centro que les acoge hoy sea el lugar donde miremos el pasado, pensemos y reflexionemos el presente y sobre todo esperemos que de este encuentro podamos dar pautas, orientaciones, recomendaciones y sobre todo propuestas para el futuro de este sector y el accionar que debe tener la cooperación española a partir de ahora en este campo. Sin más, yo doy la palabra a nuestro cónsul general Ignacio para que él les dirija los comentarios que sobre este terreno y sobre este seminario plantean desde la embajada y desde el consulado general. Juanjo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia aquí en este centro de formación, que al igual que la agencia está de cumpleaños también, de 25 aniversario. Ya está en plena juventud el centro de formación. Efectivamente, el objetivo de estas jornadas, como las de otras que se han dado en otros campos temáticos, es hacer un poco reflexión de la actividad, de la evolución de la cooperación española. Yo creo que no solo de la cooperación española. Aquí se hace reflexión, bueno, la cooperación española con todos sus socios, amigos, colaboradores, partícipes. Yo creo que es un poco una reflexión de la comunidad, de la cooperación internacional. En este caso, en concreto, sobre toda la actividad que se ha hecho y cómo ha evolucionado desde el punto de vista conceptual y en el terreno, la temática de desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición. Yo creo que la paradoja es evidente. Vivimos en un mundo donde hay un porcentaje enorme de la humanidad que tiene problemas de nutrición, de acceso a las calorías, a las vitaminas, a los aminoácidos básicos. Y otra parte de la humanidad, pues que precisamente estamos en el polo opuesto, en los problemas derivados de la obesidad y esas cosas. Es un mundo muy complicado de entender y de entender por qué no tiene solución habiendo supuestamente tantísima voluntad. Hemos cuantas, seis décadas del desarrollo de las Naciones Unidas. Sin embargo, yo creo que es innegable que a lo largo de estos 25 años, desde el año 88 hasta la actualidad, en el tiempo en el que la agencia ha ido adquiriendo esta experiencia y luego se ha convertido en uno de los principales agentes de la cooperación internacional para el desarrollo en el mundo, ha habido importantes transformaciones. Y en el campo del desarrollo rural y sobre todo de la seguridad alimentaria, yo creo que es indiscutible reconocer que importan… Bueno, en general en todos los objetivos del milenio. Ha habido un cumplimiento parcial de esos objetivos del milenio. Y ha habido unos logros parciales probablemente, o sin duda parciales, pues de solución de problemas que antes eran más recurrentes, pues hambrunas, sequías seguidas de hambrunas, problemas de desnutrición crónica, no que no existan, sino que se han conseguido soluciones. Entonces, yo creo que es un buen momento efectivamente para mirar hacia atrás y ver qué ha sucedido en los casos de éxito para intentar sacar las conclusiones adecuadas. Y qué ha sucedido en los casos en los que no ha habido tanto éxito para intentar sacar las conclusiones adecuadas. Y yo creo, además, en el tema de desarrollo rural, sobre todo en el tema de seguridad alimentaria y los problemas ligados con la nutrición, yo creo que habría que ir evolucionando hacia un planteamiento que no sea… que es muy difícil, ¿no? Y en las administraciones públicas, chicos, enseguida haces dos departamentos, a la África y a América. No. A intentar solucionar el… o sea, intentar tener una visión que no sea compartimentada por regiones, porque es que es muy probable que el problema, sobre todo los derivados de la nutrición y en parte los de la seguridad alimentaria, no son un problema estrictamente nacional o que se aborda nacionalmente. O dicho de otras maneras, en sociedades que como Estado y como nación no tienen un problema de nutrición o de desnutrición crónica o de seguridad alimentaria, es muy probable que haya importantes capas de la población que padezcan desnutrición, falta de acceso al agua y, en general, aquellas notas que están ligadas a un problema de seguridad alimentaria. En fin, los que saben de esto de verdad son ustedes y son ustedes los que los tienen que reflexionar a lo largo de estos días con un espíritu, yo diría, sobre todo fundamentalmente realista. Ver que ha funcionado bien, ver que no ha funcionado bien y tener el coraje de ponerlo en un papel, ¿no? Y decir, esto es verdaderamente el camino, la solución está más o menos, o está por aquí. Adicionalmente a estas breves palabras, que espero, en fin, no sean más que un pequeño comentario personal, o no los tomen más que como eso, yo quisiera, evidentemente, saludarles en nombre del embajador Ángel Vázquez, que no puede estar aquí hoy con ustedes por motivo de agenda. Y, sobre todo, con motivo de los 25 años de la historia de esta agencia nuestra, yo quisiera felicitarles, ¿no? Felicitar a todos los cooperantes, a la gente que trabaja con la agencia a lo largo de estos 25 años, a todos los empleados de la agencia que han aportado su granito de arena a lo largo de estos 25 años y que le han convertido en uno de los principales agentes de la cooperación en el mundo, ¿no?, en nuestros días. Y, por supuesto, también felicitar al pueblo español, cuya solidaridad ha hecho posible, pues, el tener a uno de los principales agentes de la cooperación internacional para el desarrollo hoy en el mundo, ¿no? Y nada más, desearles muchos éxitos en estas jornadas, darles las bienvenidas a Santa Cruz y que sean fructíferas y que ustedes lo disfruten. Muchas gracias. Tiene la palabra, entonces, ahora, tiene la palabra nuestro director del Departamento de Cooperación Sectorial, Javier Gavilanes. Muchísimas gracias a los dos y gracias, sobre todo, a vosotros que estáis aquí. Lo primero, efectivamente, igual que Ignacio, daros la bienvenida, en este caso, en nombre del secretario general de la cooperación española y director de la agencia, Gonzalo Robles, del equipo directivo de la agencia y, de forma muy especial, de las dos direcciones más implicadas en la organización de este evento, que más tarde contextualizaré, la dirección de cooperación con América Latina y el Caribe, y la dirección de cooperación multilateral, horizontal y financiera, que son las dos direcciones de la agencia que más se han implicado en esta serie de eventos que ahora contextualizaré un poquito. Efectivamente, 25 años de la agencia, 25 años de un trabajo conjunto de la solidaridad de los españoles a través de la administración con muchísimos actores y, efectivamente, nos encontramos en una celebración que, como decíamos, durante el almuerzo se está haciendo larga, pero porque hay muchas cosas que celebrar. Efectivamente, empezamos el 11 de noviembre, empezaron las celebraciones de aniversario con una importante exposición en Madrid, en un centro cultural público abierto delante de todos para poner delante de la sociedad española el recorrido hecho, sociedad española que, efectivamente, es la clave de todo esto, la que ha expresado su solidaridad a través de esta administración. Y esta exposición fue inaugurada por la reina y estuvo abierta hasta después de las navidades, que lo que permitió que pasara por allí un público muy amplio y extenso que pudo disfrutar de los logros de estos 25 años. Pero no queríamos que la celebración fuera solo en Madrid y fuera solo para el público en general, que es importante. También queríamos que esta celebración ocurriera y tuviera lugar y fuera cercana a los países donde se ha trabajado durante todos estos años. A los países y, en definitiva, a las personas, instituciones públicas que han sido protagonistas de estos éxitos. Así, se inició una serie de jornadas como esta en los distintos centros de formación que la agencia tiene la suerte de tener en América Latina, como tres más, además de este. Y lo que hemos llamado las jornadas sectoriales o temáticas, que miraban de forma muy directa al recorrido, a los actores, a los socios y a los logros en cada uno de los sectores. Por decir algunas, en este mismo centro hemos tenido la suerte de ser acogidos y de poder disfrutar de la fantástica organización de las jornadas de agüesionamiento, de las jornadas de salud. Pero el año pasado estuvieron también otras como educación, patrimonio, gobernabilidad. Y ya en este año otras como la de pueblos indígenas, que está teniendo lugar estos días en Guatemala con la presencia de nuevo de la Reina de España. Y estas jornadas en las que estamos todos presentes, faltando todavía dos o tres más hasta que en mayo terminen estas celebraciones, digamos, temáticas. Como decía, se han querido hacer en cada uno de los países donde hay un centro de formación por hacerlas cerca y vinculando y facilitando la presencia de todos los actores con los que hemos trabajado y actores de distinto procedencia, distinto origen, distinta modalidad, como administraciones públicas, el sector privado, la sociedad civil, organizaciones multilaterales, la universidad y el propio personal de la agencia, como los expertos que están aquí estos días, que configuran este tejido de relaciones humanas e institucionales que han logrado estos frutos. Parte del recorrido que nos ocupa estos días está recogido en la exposición que pueden ver y que les invito, sin duda, a analizar con detalle antes de marcharse, porque intenta recoger esta trayectoria y estos logros. En un momento, efectivamente, como también decía Juan José, donde se está revisando la agenda, el famoso post-2015, que nos obliga a mirar hacia atrás, a entender bien el momento en el que estamos, no solo mirarse hacia atrás, sino a entender bien el momento en el que estamos y mirar el futuro, siendo este sector un sector prioritario para la cooperación española en su conjunto. De hecho, saben que España ha liderado distintos procesos de consulta, y ha tomado una posición muy fuerte en el conjunto de la sociedad internacional para poder detener una palabra lo más fuerte posible en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutrición. He intentado contextualizar esta reunión para entender que no es una reunión que, de repente, tiene lugar, sino que hace parte de un momento histórico de la agencia y un histórico de la cooperación española y de la cooperación en su conjunto, y por eso contar con todos vosotros. Seguramente no. Hay, sin duda, muchas más personas que podían estar aquí, muchas más personas que tuvieron relación con este ámbito de trabajo y que ahora ya no están vinculadas a ese ámbito de trabajo, o no han podido estar, o simplemente no nos hemos podido invitar, porque a veces hay que preferir, hay que elegir, porque los recursos también son limitados. Para ellas también el agradecimiento y el homenaje. Y a la vez decirles que, ya que están aquí, ya que estáis aquí, contamos con que lo deis verdaderamente todo a lo largo de estos tres días para poder hacer el mejor ejercicio posible. De hecho, el programa de ponentes es intenso, pero siempre hemos pensado, y ha sido así en las jornadas que han tenido lugar, que las jornadas y el continuo de jornada las hacemos entre todos los que hablan desde las mesas, pero luego en todos los momentos de debate, de reflexión, que se hacen, que también son grabados, con lo cual harán parte de, y con eso termino, de una serie de publicaciones que serán el fruto más inmediato y más tangible del trabajo que hagamos estos días, que se sumarán al proceso de reflexión post-2015, en el que estamos todos, de forma voluntaria o involuntaria, involucrados, en la medida que participamos en un proceso como este. Máxime, quizás, en un sector como este, que se puede decir que está de alguna forma en construcción, que ha ido evolucionando, como veremos en la primerísima mesa de esta tarde, y que está todo, en fin, todo realmente por construir esta reflexión del post-2015. Bueno, pues de esta manera, diría que, con vuestro permiso, quedarían inauguradas estas jornadas, que nos tendrán juntos tres días trabajando en este contexto que he intentado describir. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos